No sabemos que es el tiempo, quien decidirá si seguiremos tú y yo Los momentos que fueron nuestros, los voy a guardar en el corazón Es que me hace tanto daño imaginarme sin ti, tengo tanto miedo de que ya no vuelvas a mí Nunca me olvides por favor, recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor, guárdame en tu corazón En tu corazón Cada instante, cada beso me hicieron sentir que ya eras parte de mí Y te extraño cuando pienso que podrías estar tan solo un paso de aquí Es que me hace tanto daño imaginarme sin ti, tengo tanto miedo de que ya no vuelvas a mí Nunca me olvides por favor, recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca me olvides por favor, recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor, de mi amor Nunca me olvides por favor, guárdame en tu corazón